Hola amigos los invitamos a todos a que adquieran el combo kit de este mes que está espectacular con diferentes técnicas las cuales ustedes van a poder realizar desde la comodidad de su casa además comprando los tres kits van a pagar un solo envío también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dando clic en el botón rojo de la parte de abajo del video y darle me gusta en nuestra fanpage de facebook también van a poder adquirirlo en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de este video y para que ese kit llegue a su casa tenemos despachos dentro y fuera del país hasta una próxima oportunidad chao chao